Hey como somos amantes de los bienfos y contribuyores de internet, bienvenidos de novia porque en esta vez de un top de las cosas extremas que han aparecido o que están en el mapa de Fortnite capítulo 2 Y bueno, así nada más que decir chicos, continuamos, bye Número 1, ubicaciones antiguas En esta nueva temporada Fortnite ha implementado 3 ubicaciones antiguas y nostálgicas para los jugadores de la Old School Tal es como señorío de la Sal, Ciudad Comercio y Parque Presentero, una vez que he ido aquí me llena de nostalgia al recordar las anteriores temporales en las que estas 3 especialmente nunca cambiaron Bueno, Ciudad Comercio así cambió por lo del volcán, pero eso ya es otra historia Muy bien hecho Fortnite, aquí me llena de nostalgia al caer en mis partidas de el nuevo capítulo de Fortnite Número 2, planta nuclear Fortnite no se quedó atrás al recordarnos a otros juegos como Free Fire en March Electric o en las torres de Bimosaki O la torre nuclear en PUBG, estas plantas nucleares se encuentran a la orilla este del mapa Si quieres ir, pues ve, tiene buena pinta de ser interesante Número 3, escondites Si no eres amante de las ratas camperas como yo, pues aquí puedes esconderte para campear sus partidas de modo arena Obviamente no te lo recomiendo si eres alguien que odia a los ratas, así que ten cuidado con ellos, eh Estos estudios son muy engañosos Número 4, máquinas de reparación Esta vez Fortnite nos ha sorprendido con una máquina que nos permite reparar nuestras armas de la calidad gris hasta la calidad legendaria Obviamente nos pide nuestros percibados materiales, pero admitamoslo, es cruel pero justo Número 5, fábrica Snurf Nos sorprendió mucho el saber que Fortnite puso la fábrica donde nos hacen nuestros percibados sorbetes Obviamente no te va a caer atrás, ya que tiene algunos contenedores que al destruir nos dan 10% de escudo en cada galón Explútenlo si quieres, es tan interesante Número 6, río radiactivo Obviamente como cada fábrica tiene desperdicios El agua que se desprone aquí nos da escudo, así que puedes venir aquí por si no tienes algún escudo También te recupera la vida si es que no tienes Obviamente no se va a caer atrás de esta fábrica, ya que al destruir los contenedores gigantes se puede dar hasta un 25% de escudo Solo imagínate eso, o sea, es genial No obstante, estás en un blanco fácil al tener que bloquear estos dos Por ejemplo, estos que me acabo de encantar yo, son estos barriles que les estoy diciendo que al destruirlos nos dan un 25% de escudo Obviamente, está bien, y también hay camiones que si los farmean sea el material Y también, por obvio caso, como es un río Snurf, que también te da 25% de escudo Pero bueno chicos, también están las calderas de en el interior de la fábrica que también nos dan escudo Y hasta aquí el video de hoy chicos, espero que te haya gustado Si te gustó, dale a like ¡Suscríbete al canal!